En el nombre de Dios, hola, soy Mahdi y este mensaje es traído a ustedes por Fátima TV. El siguiente cuento está basado en hechos reales y hadices. Esperamos que a través de él, de una forma muy única, puedan comprender la situación que se vivió durante y antes de la epopeya de Ashura en Karbala. El imán Sadeq, la paz sea con él, narra de sus padres que un día vino un grupo de gente de la ciudad de Kufa, a donde el príncipe de los creyentes y el Imam Ali, quejándose ellos de una tremenda sequía que les golpeaba, e imploraron al imán que hiciera una súplica para que Dios les devolviera la lluvia y así aplacar su angustiante situación. Es entonces que el Imam Ali, en un gesto inconfundible, se dirigió a su hijo Hossein y le dijo, Oh hijo, levántate y haz una súplica para que regrese la lluvia. El amado nieto del profeta Mohamed, la paz de Dios sea con él y su familia purificada, se levantó y alzando las manos en modo de ruego, alabó a Dios y bendijo al profeta, y siguió diciendo, Oh Dios, tú quien otorgas lo bueno y haces descender las bendiciones, suelta el cielo para nosotros, y haz que derrame su agua sin cesar y danos de beber una lluvia exuberante, vasta, copiosa, que cubra todas las tierras, que curra por encima de ella y sus caídas, y haz que se recupere la debilidad de tus siervos y que se revivan tus tierras, las cuales están muertas por la sed. Amén. Apenas había acabado de suplicar el joven Hossein, Dios exaltado sea, hizo caer una lluvia repentina e intensa. Se cuenta entre quienes vieron esto que había un beduino habitante de los alrededores de Kufa quien dijo, He venido de los valles y de las alturas de este lugar, mientras a causa de esta lluvia se había acumulado tanta agua que las olas en sus suelos caían unas encima de las otras. No queda más que pensar que las gentes o habitantes de Kufa y sus alrededores quienes igualmente sufrían a causa de esa sequía tan devastadora. Luego de que el Imam Hossein siendo tan solo un niño rogase a Dios por una misericordia y tregua a su sufrir, al momento de ser respondida a esta con extrema abundancia, sintiesen que habían adquirido una deuda con el Imam Hossein. Y es de imaginar por un asunto de honor que estas gentes entonces, endeudadas con el Imam, buscarían un tiempo oportuno para devolverle el favor, un favor que el Imam no lo hizo buscando recompensas y agradecimiento. Con esta idea en mente y con la lógica de la devolución de un favor, aunque fuese por honor o agradecimiento, busco en la historia el momento en el que fue pagado este favor. Y el único instante que logro encontrar es que varias décadas después, estas gentes llegasen a encontrar el momento adecuado para dar gracias. Y el momento fue el día de Ashurá, 10 de Morjarram en el valle de Karbala, cortando el Imam el camino al río donde saciarían la sed sus niños, caballos, hermanos y compañeros combatientes, los cuales se agonizaban de sed y en donde el llanto de los niños moribundos se alzaba hasta el cielo. Su hermano Abbas, quien corrió a rellenar tan solo un pequeño odre para dar agua a los niños y, mientras luchaba por llevar aunque fuese un sorbo a los infantes, fue mutilado sin piedad por los guardianes generosos del río que querían con su actuar recompensar el favor del Imam Hossein. Y no les fue suficiente eso, para demostrar aún más los endeudados Cufíes su bondad y gratitud por aquel milagro de la súplica que Hossein les había hecho años atrás, es que mientras el Imam en su última salida del campamento hacia la batalla procedió a despedirse, quizás con un beso a su bebé de seis meses, quien tal como un pez caído fuera del agua movía sus pequeñitos y pálidos labios, moribundo por la sed o quizás, a su modo, diciéndole a su padre, oh padre mío, yo también me sacrifico por ti. Es en ese momento, aprovechando entonces, que uno por uno estos Cufíes de gran gratitud, y uno en especial llamado Hármala, por cierto muy hábil en disparar el arco, con una flecha de tres puntas, dirigió acertadamente la misma en la garganta frágil del bebé, el cual reposaba en el brazo de su padre al Hossein, saciando entonces la sed del niño con su propia sangre. Quizás te preguntarás, ¿por qué, al igual que antes, el Imam Hossein no pidió al cielo que lloviese tal como aquella otra vez? La respuesta no la sabemos, y en eso hay miles de secretos que un día, insha'Allah, podamos conocer junto a nuestro amado Imam. Oh Hossein, la paz sea contigo, el día en que naciste y el día en que muriste, y el día en que te levantes vivo. Me despido agradecido por su compañía y atención una vez más. Ruego a Dios les otorgue lo mejor de esta y la otra vida, tanto a ustedes como a sus seres queridos. Por favor, cuídense, y hasta pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatima TV Saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com slash Fatima TV ES o en nuestro sitio web Fatima TV punto ES. Fatima TV 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 Fatima TV